... Enrique, ¿cuáles son los reglas más destacables de la convocatoria social que hacemos desde Izquierda Unida? Es un llamamiento a la ciudadanía, especialmente a las personas vinculadas a los movimientos sociales para que converjan con Izquierda Unida en la formulación de un nuevo movimiento político y social, una nueva alternativa que haga que las instituciones lleguen las propuestas de los movimientos sociales y que conformemos candidaturas electorales que representen la máxima pluralidad de los movimientos sociales reivindicativos, todo ello coordinado con el referente político de la izquierda de este país, que es Izquierda Unida. ¿Qué le recortarías tú a Zapatero y a Rajoy? A Rajoy le recortaría el nombre de socialista a Zapatero y a Rajoy lo que le recortaría son los medios de comunicación para que la ciudadanía deje de ser engañada sistemáticamente por ellos. Subtitulado por la澆 парa Subtitulado por Trans Subtitulado por Trans Subtitulado por Max